El banderoa Tlice... ...¿no?... ...Es que juegan estos años, todos los hablan que se... ...el niño a cu... ...a cu...a 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 cu...a... ...se dice que... ...y es que... ...ahora no tiene... ...compartibilidad de los que se llama... ...y ustedes nos puso un sistema retrasado en Barcelona... ...es que hubo un sistema retrasado en el Barcelona... ...en el Barcelona Luis Enrique... ...y ustedes se acuerdan bien en los remuerjes... ...no sólo de conscience, sino sino que está siendo... ...el gobierno... ...es que está haciendo una... ...y la gente lo puso el desafío... Gracias.